Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación del Parlamento. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes, Endrina. Contentísimo de compartir otra vez con ustedes. Importantes noticias que analizar y sobre todo ver lo que ha sucedido en estos últimos días en torno al diálogo. Se ha hablado mucho de la necesidad de retomar el diálogo, se habla mucho de si es en México o no. En este mismo escenario usted ha expuesto que no es necesario que sea fuera del país. Pero es importante recordar las declaraciones que hiciera Julio González, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos y particularmente de Joe Biden, donde él asegura que mientras no se den avances en el diálogo entre el gobierno y la oposición, no van a cesar las sanciones para el país. Y esto es una piedra angular porque cuando pensamos en la crisis económica que vivimos, todos los venezolanos, el tema de las sanciones pareciera ser el argumento que siempre se expone como la principal causa de la crisis económica de Venezuela. ¿Qué es lo que hace falta y por qué a esta fecha todavía no se dan señales de si se retoma o no la vida del diálogo entre gobierno y oposición? Mayor voluntad y mayor comprensión de las urgencias de los venezolanos. Mientras no dialoguemos, tú lo acabas de señalar, seguirá la recurrente crisis. Mientras no dialoguemos, lo acabas también de indicar, las sanciones permanecerán, que es un elemento acogotador de la economía venezolana. Entonces hace falta de una vez por todas desprenderse de tantos intereses particulares, partidistas, sectoriales, y entender que los venezolanos, las venezolanas, están urgidos de soluciones a sus gravísimos problemas. Y eso pasa por reencontrarnos, reconciliarnos y consensuar soluciones. El diálogo que nosotros hemos venido planteando y que tiene que reactivarse prontamente apunta a dar prioridad a lo económico y a lo social más que al lado político-electoral porque yo he llegado a convencerme, y perdona que lo diga así con tanta franqueza, que hoy a poquísimos le interesa el tema político-electoral y sí le interesa su día a día. Hablando de eso y de todo lo que implica, usted forma parte de esa comisión de diálogo, ¿qué es lo que sucede con los distintos actores de la oposición venezolana que no se logran amalgamar en torno a una estrategia? Y después quiero hacerle referencia a un estudio de opinión que está bien interesante acerca de lo que, según un analista, está sucediendo en la oposición venezolana. ¿Qué es lo que pasa hoy y por qué la oposición venezolana no se mantiene firme en torno a una línea estratégica política? Que se piensa con el hígado, no con el corazón, que se piensa con el hígado, no con la cabeza, que lamentablemente las confrontaciones que vienen dándose en los últimos años se exacerban y no se comprenden que si no marchamos juntos, que si no nos entendemos, que así como proclamamos un diálogo y una reconciliación nacional, necesitamos dialogar y reconciliarnos entre nosotros. Mientras priven esos intereses particulares y mezquinos, seguirá esta situación. Yo creo que el estudio que mencionas, y que seguramente vas a mostrar en unos minutos, como muchos que hemos visto en las últimas semanas, ratifica lo que hemos venido señalando, de que hoy la mayoría de la población rechaza a la clase política venezolana. Y eso debería ser motivo suficiente para reflexionar acerca de la manera que estamos haciendo las cosas. Precisamente, el estudio es del politólogo Pablo Quintero y tiene varias premisas interesantes que podemos destacar. Él asegura, la oposición no transmite ninguna emoción a los ciudadanos en el 2022. Sin primarias no va a haber candidato único, sin embargo acotó que las primarias no son garantía de éxito. ¿Qué es lo que está pasando en lo interno en la oposición venezolana según lo que usted ha vivido en su experiencia? Reitero, falta discusión, falta desprendimiento, falta grandeza incluso, y déjame utilizar ese término que pudiera parecer para un país como el nuestro, demasiado tirado de los pelos. Hemos insistido también, y aquí tomo las palabras recientes del Cardenal Porra, que pareciera que la carreta está delante de los bueyes. Estamos hablando una y otra vez los políticos, porque reitero, en la calle no se habla de eso, acerca de elecciones primarias, elección de candidato presidencial, cuando ni siquiera hay una propuesta. Aquí primero tiene que trabajarse con una propuesta país. ¿Cómo vamos a resolver tantas dificultades que existen? Por cierto, Acción Democrática hace apenas unos días atrás decidió designar un equipo que me responsabilizaron a mí de estar al frente, para que pueda consultar a todos los espectros de la sociedad venezolana acerca de cuáles son sus urgencias, y posteriormente con expertos, con especialistas, y con la propia población determinar cuáles serían las líneas maestras para ese proyecto, para esa propuesta, para esa propuesta programática que le permita no alrededor de un candidato o una candidata, sino alrededor de ideas, de visiones, a los venezolanos decidirse y entusiasmarse. Diputado, usted hacía referencia antes de que pareciera que a un grupo de venezolanos no le interesa que se reno de el diario. A la gran mayoría. A la gran mayoría. Dígame quiénes son, hablando de organizaciones políticas. Bueno, si lo hago, en realidad, tú tienes que comprender, no contribuyo precisamente a que el diálogo se restablezca. Yo tengo fe que a pesar de que haya una mayoría en los sectores vinculados a la oposición, que pareciera que no le interesa entender que el diálogo tiene que ser incluyente, que tiene que ser transparente, que tiene que ser volcado a lo económico y social, y que tiene que ser en Venezuela, porque ir a sesionar a México, mientras eso siga sucediendo, se dificulta esta situación. Pero reitero, nombrarlo no contribuye a que la responsabilidad que tenga, que precisamente promover el diálogo y la reconciliación, sea exitosa. Yo, haciendo un poco de memoria, recuerdo que usted fue uno de los precursores que hablaba de la necesidad de hacer ese lobby internacional para, de alguna manera, poner otra vez a Venezuela en el terreno de las vías normales de la diplomacia y de las relaciones con otros países. ¿Qué nos puede decir acerca de la realidad de Venezuela hoy, cuando hemos visto que representantes del gobierno de Estados Unidos han sostenido reuniones con representantes del gobierno? Vemos que la geopolítica ha cambiado, sobre todo con la relación Venezuela-Colombia, que se va a reanudar. Vemos el escenario también de lo que eventualmente va a suceder en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, de ascender a la presencia, como eventualmente así lo apuntan las encuestas. ¿Cuál es la realidad de Venezuela hoy? Que avanzamos, que avanzamos, pero a una velocidad inferior a la que deberíamos avanzar en nuestra reinserción en el escenario internacional, que Unión Europea, que Canadá, que Estados Unidos, que el grupo de contacto, han comprendido que somos los venezolanos los que tenemos que encontrar solución a nuestros problemas y que eso pasa por una vía electoral, democrática y pacífica. Los últimos documentos, las últimas declaraciones de voceros internacionales han circuncrito las definiciones en Venezuela a las elecciones presidenciales del 2024. De tal manera que mientras llegan esas elecciones, entonces pongámonos a trabajar por lo económico y por lo social. El grupo de Lima prácticamente ya no existe y todos esperamos que a partir del 7 de agosto haya una relación plena, fructífera, con Colombia. Solo, para hablar otra vez de lo que le interesa a la gente, la economía, solo en la actividad comercial, pudiéramos estar hablando entre 6 mil a 8 mil millones de dólares que se van a producir a raíz de la apertura de las fronteras. En el caso brasileño, si efectivamente, como todo indica, Lula es electo presidente, entonces ese cerco en la región sobre Venezuela desaparecerá y los países que han venido manteniendo una política de sanciones seguirán entendiendo, real política pura, de que es necesario dejarnos resolver nuestras diferencias, insisto, por vías democráticas, electorales y pacíficas, que ahora todos coinciden que debe ser así. Hablando de eso, de la economía, lo que le interesa a los venezolanos, se sancionó la ley de zonas económicas especiales, estamos esperando la promulgación de la misma por parte del Ejecutivo. Quisiera conocer de qué manera va a impactar esta ley a la vida cotidiana del venezolano. Garantizando en aquellas áreas que se van a delimitar como zonas económicas especiales todas las facilidades y apoyos para que inversiones nacionales y extranjeras de carácter privado, pero también mixta y comunal puedan ser exitosas, haciendo posible que con un régimen tributario y arancelario distinto esas facilidades se incrementen, garantizando por la vía de empleos de calidad captar los mejores talentos. En las zonas económicas especiales se aprobó la ley, y el Tribunal Supremo de Justicia ya dictó que era constitucional porque es una ley orgánica, y entonces esperamos que en los próximos días, ojalá que esta misma semana, el presidente le ponga el ejecútese para entonces sí delimitar cuáles son esas zonas económicas especiales. Se habla de cinco, se habla de seis, zonas económicas especiales, un poco replicando el modelo chino que en su momento así se inició, y una vez decretado, entonces ponernos a trabajar zonas económicas especiales de exportación, de turismo, de tecnología, y también una zona económica especial que haga posible el promover el emprendimiento. Cuando pensamos también en la realidad de Venezuela, vemos cómo ha estado de golpeado el trabajador venezolano y cómo se ha visto afectado su poder adquisitivo. El presidente de la República recientemente anunció un paquete de leyes, de diez leyes en materia laboral, yo quisiera saber si usted ha podido leerlas y cuál sería la orientación de estas leyes, y si ve que de alguna manera se está dando respuesta a las necesidades que tienen los venezolanos desde el punto de vista legislativo, porque cuando ustedes hicieron una oferta y un marketing electoral para llegar a la Asamblea, hicieron propuestas de atender la situación económica que estábamos enfrentando los venezolanos. ¿Se ha avanzado en ese sentido? Las leyes se presentaron hace poco, se les dio entrada a la Asamblea, están en las repetidas comisiones permanentes, y lo que los presidentes de cada una de las comisiones han señalado es que es prioritario aprobar ese paquete que presentó el presidente Nicolás Maduro Moro. Ese paquete apunta a garantizarle a los trabajadores y a las trabajadoras las mayores facilidades y también hace posible la protección a algunos sectores que hasta hoy han estado desprotegidos, por ejemplo, los tantos muchachos, muchachas que están trabajando en delivery, es una de las áreas que se está tocando. Si a mí me preguntaran, Andrina, cuál es el problema más importante a resolver en Venezuela hoy, el más urgente, yo diría que es el salario, que son las pensiones, que son las jubilaciones. Nosotros hace aproximadamente unas 6, 7 semanas atrás presentamos un proyecto de ley y pensiones del salario digno que espera los cálculos económicos respectivos para ser considerados en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que están llevando en torno a los salarios? La propuesta es que nos apeguemos estrictamente a lo que establece la Constitución, que señala que el trabajador o la trabajadora tiene que tener un salario digno y que ese salario, y ahora viene la parte legislativa, tiene que corresponderse con el monto de la cesta básica. Entonces nuestra propuesta es que se indexe el salario al costo de la cesta básica de acuerdo a lo que mensualmente estima el CENDES y el propio Banco Central de Venezuela y que se ajuste periódicamente de tal manera que los trabajadores tengan con su salario por lo menos para cubrir la cesta básica. Ahora, diputado, en eso me hace una reflexión bien interesante, porque cuando nosotros ofrecemos cifras de cuál es el costo de la cesta básica, hay variaciones de acuerdo al organismo que haga el estudio. Si, por ejemplo, analizamos lo que dice el CENDAS, te habla de una cantidad de ingresos por persona para cubrir la cesta básica. Si hablas de otros proyectores económicos, tienen otras variables. ¿Cuál sería el tabulador inicial? Porque inicialmente lo que se hizo a través del Ejecutivo fue anclar el salario al Petro para tratar de compensar esas variaciones de la economía y esas distorsiones tan grandes que existen en un país donde los venezolanos ganamos en bolívares y la economía se mueve en divisas. En el caso de la propuesta nuestra es tomar como base los cálculos que hace CENDAS, pero perfectamente es posible que en el transcurso de la discusión, si se da de ese proyecto de ley, pueda establecerse un tabulador que sea mucho más ajustado a la realidad. Lo cierto es que los venezolanos necesitan un mejor salario. La Asamblea Anual de Fede Cámaras va a sesionar a partir del día miércoles en Mérida el mayor de los éxitos para empresarios, comerciantes y emprendedores, pero yo he hablado con muchos de los emprendedores y empresarios nuestros y ellos señalan de que un aumento salarial sería positivo incluso para las empresas porque van a contar con trabajadores mejor remunerados, más motivados, con mayor entusiasmo para el trabajo, con mayor responsabilidad, pero también porque eso va a significar teniendo mayor ingreso, mayor capacidad de compra y entonces eso es un círculo que se cierra y hace posible... Activa la economía. La economía se activa de tal manera que el mejoramiento del salario es una prioridad que debe ser de todos, de todos, absolutamente todos. Y yo una vez más exhorto al presidente de la República que ni siquiera espere que esa ley, si llegara a considerarse en la Asamblea Nacional, salga porque el proceso es casquiano y tarda muchos meses. Que nos sorprenda a todos gratamente decretando unos salarios que se correspondan con las necesidades hoy de los venezolanos. ¿De qué monto estaríamos hablando para cerrar? Estamos hablando de un estimado de unos 375 dólares por trabajador mensual. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión. Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Benevisión. Quédense allí que ya venimos. Gracias. Gracias.